Que en ese caso pues le bastaría con un solo punto en casa del Mallorca. La pregunta es, ¿qué prefieren los culés? Que el Barça cante el alirón con los jugadores pues en casa viendo el partido desde el sofá y por la tele o que lo cante el domingo con los jugadores sobre el césped aunque sea en casa del Mallorca pero por lo menos están jugando y eso siempre le da un puntito de emoción. Esta es la respuesta. La verdad es que el Barça está centradísimo ahora en la Liga pero hay que decir que también está mirando de reojo al Real Madrid porque especialmente estos días, ¿se acuerdan? Pues de momento Florentino no se ha pronunciado en cuanto a fichajes pero sí que ha hablado de dos hombres, de Zidane y de Valdano que dice que no es muy difícil. El Madrid ha ganado el 80% de los partidos pero claro, ahí en medio está ese catastrófico 2-6 en el Clásico ante el Barça y parece que a partir de entonces pues nadie cuenta ya con él y claro, Juan de Ramos pues está mosqueado. Entre ellos Juan de Ramos y Alambi se están pensando ya en el futuro pero no olvidemos que quedan tres jornadas y que hay equipos que se lo están jugando absolutamente todo